Hola, mi nombre es Sara Sacharías y en este video vamos a estar explorando el método crítico y el contexto histórico de la carta a los filipenses. El autor de esta carta, como podemos ver en el primer versículo, es Pablo. Y aunque Timoteo es mencionado, la autoría es atribuida a Pablo, ya que en aquel entonces se acostumbraba a que se dictaran las cartas, así que Timoteo hubiera sido el amanuense de Pablo. Es importante notar que en esta carta Pablo se introduce a sí mismo y a Timoteo como siervos de Jesucristo. Puesto que esto nos está ya mostrando el tono que Pablo va a tener a través del resto de esta carta, el cual es muy diferente a las otras cartas que hemos estudiado, como por ejemplo Gálatas. Ahora, es posible que la razón de esto también tenga que ver con la diferencia en fecha entre estas cartas. Así que vamos a estar viendo próximo el origen y la fecha. El origen y la fecha de esta carta están estrechamente relacionados, puesto que el origen de la carta en cierta forma determinará la fecha. Como ya habrán notado en su observación, alguna de las palabras que se repiten más es prisiones o mis prisiones, lo cual nos indica que la evidencia interna nos muestra que Pablo se encontraba preso cuando escribió esta carta. Lo que no sabemos con certeza es en cuál de sus prisiones Pablo se encontraba. Ahora, la postura tradicional coloca la epístola a los filipenses como parte de un conjunto de cuatro cartas de Pablo. Estas cartas son conocidas como las cartas de la cautividad. Estas son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. En cada una de estas cartas, Pablo nos dice que está preso o en prisiones. Específicamente en Filipenses, Pablo menciona sus prisiones, diciendo mis prisiones. Esto lo encontramos en el capítulo 1, versículos 7, 13 y 16. Vale también notar que en Filipenses, Pablo habla de que los resultados de su juicio, de esta ocasión que se encuentra en cárcel, eran de vida o muerte. Vayamos a Filipenses 1, 20. Aquí Pablo nos dice que conforme a su anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Veamos también el capítulo 2, versículo 17, donde Pablo dice, Y aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Más podemos ver que en esta carta, Pablo espera ser liberado de esta prisión. Esto lo podemos ver en el capítulo 1, versículo 25, donde él dice, También en el capítulo 2, versículo 24, aquí Pablo nos dice, Así que la pregunta más bien sería, ¿en cuál de sus prisiones se encontraba Pablo cuando escribió esta carta a los filipenses? La opinión tradicional dice que Pablo escribió estas cartas durante su encarcelamiento en Roma, mientras esperaba su audiencia delante del César. Veamos qué dice Hechos 28, 16. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. En el versículo 30 tenemos que Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían. Aunque algunos son de la opinión que pudo haber sido escrita desde su previo encarcelamiento en Cesarea, que se encuentra en Hechos 24, 27. Donde dice, Pero al cabo de dos años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Otros estudiosos dicen que Pablo pudo haber escrito a los filipenses desde Éfeso, ya que el orden en que estas cuatro cartas fueron escritas es debatible, puesto que pareciera que Colosenses y Filemón fueron escritas al mismo tiempo, y aún posiblemente Efesios, pero filipenses no, porque los compañeros que envían saludos a los recipientes de esta carta no son los mismos que en las otras tres cartas. Bueno, esa es otra postura. Por lo tanto, tenemos que el origen y la fecha de esta carta son un poco inciertos, mas si tratamos de encajar la información dentro de los eventos de Hechos, vamos a tener que Pablo muy probablemente escribió estas cartas. Después de su tercer viaje, después de su arresto en Jerusalén pasando por Cesarea, y escribió desde Roma a los santos de Éfeso, y también escribió a Filemón, quien se encontraba en Colosas, y también escribió a Filipenses, como dice la carta que escribió a todos los santos en Filipos. Así que el autor de esta carta es Pablo, y la fecha de esta carta muy probablemente sería entre el 60 y el 63 después de Jesucristo, durante su arresto domiciliario en Roma. Ahora, cuando hablamos de los destinatarios de la carta, necesitamos continuar observando. La pregunta es, ¿a quién estaba escribiendo Pablo esta carta? El texto nos dice, en el capítulo 1, versículo 1, que Pablo estaba dirigiéndose a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. En otras palabras, a la iglesia de Filipos, junto con los obispos y los diáconos. Ahora, en el capítulo 16 del libro de Hechos, podemos ver que Pablo quería ir hacia el este, o sea, hacia Menor, donde se encontraba Éfeso. Pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Así que descendieron a Troas, donde Pablo tuvo la visión del varón macedonio, pidiendo ayuda. Y por lo tanto, enseguida partieron hacia Macedonia, para anunciar el Evangelio. Llegando a Filipos, que como nos dice el autor de Hechos, en Hechos 16, 12, Filipos era la primera ciudad de la provincia de Macedonia, la cual era una colonia romana. Así que Filipos fue la primera iglesia o congregación en Europa. Pero antes de continuar con la historia de la fundación de la iglesia, quisiera que repasemos un poco el panorama histórico de esta ciudad. Veamos algunos sucesos claves en la historia de la región de Macedonia. Número uno. Vamos a estar viendo que Filipos fue establecida en el año 359 a.C. por los colonos Tassos, aunque su nombre en ese entonces era Crénides. En el 356 a.C., Felipe II, rey de Macedonia, quien fue el padre de Alejandro Magno, conquistó la ciudad y la nombró Filipos en su honor. Esta zona era estratégica, puesto que tenía dos ríos al norte de la ciudad y también habían minas de oro. Y además se encontraba en la ruta que cruzaba Macedonia. En el año 168, Macedonia fue conquistada por el Imperio Romano. Por lo tanto, Filipos, que era la primera ciudad de la región, también fue conquistada por Roma. Después, en el año 146 a.C., Macedonia se pone en armas y se prepara para rebelarse contra el Imperio Romano. Esta área sufrió inestabilidad por más de 100 años debido a esto. Y finalmente, en el año 42 a.C., cuando se libra la batalla de Filipos, Roma conquista Macedonia por completo. Fue entonces que Antonio y Octavio liberaron algunos soldados veteranos quienes colonizaron la ciudad de Filipos. En el año 30 a.C., antes de Cristo, Octavio vino a ser emperador de Roma y reorganizó la colonia de Filipos y estableció más asentamientos. Filipos, posiblemente envió veteranos de la Guardia Pretorial y otros italianos. Filipos era como una Roma en miniatura. Es importante notar que aunque el Imperio dominante era el Romano, la colonia de Filipos se encontraba en medio de una región 100% culturalmente erieva. Ahora pasemos a ver las características de una colonia romana para así poder entender un poco más a los destinatarios de nuestra carta. ¿Cuál era el propósito de una colonia romana? Hay un par de razones importantes por las cuales Roma establecía una colonia. Número uno era asegurar la lealtad hacia Roma. En el caso de Filipos, después de tantos años de inestabilidad, Roma no iba a permitir otra revuelta. Por lo tanto, enviaron a un grupo de veteranos de guerra para infiltrar la ciudad. Los romanos normalmente fundaban colonias sobre rutas o vías principales, como en este caso, sobre la Vía Ignacia, para que si hubiera revueltas, el Imperio podía enviar refuerzos fácilmente. La segunda razón era recompensar a los veteranos de guerra. Ahora pasemos a ver cuáles eran los privilegios de una colonia romana. Número uno, los ciudadanos tenían derecho a comprar y vender propiedades. Los ciudadanos estaban exentos de pagar los impuestos de tierra y voto. también tenían derecho a protección bajo la ley romana. Podían tener un gobierno municipal o de la ciudad. Pero veamos cuál era la atmósfera de la colonia. Una colonia romana era como un fragmento pequeño de Roma que se había separado de la ciudad y que se fue y asentó en una provincia del imperio romano. Su gente usaba el lenguaje romano, vestían como romanos, eran orgullosos y un poco testarudos, observaban costumbres romanas, los oficiales romanos tenían títulos romanos. Imagínense alguien con todo este comportamiento en medio de una cultura que habla griego y se comporta como griego. Debe haber sido un choque cultural muy fuerte. Así que los habitantes de allí eran bien romanos. Por lo tanto, no había forma que estas personas fueran a traicionar a Roma y venir a ser como la nación en medio de la cual se encontraban. Ellos hubieran estado demasiado comprometidos con el sistema romano y muy orgullosos de su estatus como ciudadanos romanos. El imperio realmente no tenía de qué preocuparse con respecto a ellos. Así que los habitantes de Filipos estaban orgullosos de ser una colonia romana. Ahora, ¿cómo podía adquirirse una ciudadanía romana? Número uno, la persona podía adquirir la ciudadanía romana naciendo de padres romanos incluyendo el nacimiento a una mujer romana sin importar la identidad del padre. Número dos, por jubilación del ejército. Número tres, siendo liberado de la esclavitud de un amo romano. Número cuatro, podía comprar la libertad de su esclavitud. Número cinco, también podía ser dada la ciudadanía por un general o emperador romano como un individuo o como parte de una unidad política, lo cual fue lo que sucedió en Filipos. Se les había dado ciudadanía a los que no eran romanos. Y por último, se podía comprar la ciudadanía. Ahora, como ciudadanos tenían derechos y responsabilidades. Un ciudadano podía comprar propiedades, lo cual alguien que no era ciudadano no podía. Número dos, un ciudadano tenía derecho a votar por magistrados en Roma, aunque distintas clases sociales tenían diferentes derechos en ese entonces. Tercero, el derecho de ser elegido como un magistrado. Número cuatro, un ciudadano venía a ser miembro de una tribu romana. Estamos hablando de identidad, de pertenencia. Número cinco, un ciudadano tenía el derecho de apelar a las personas y tiempo más tarde al emperador. ¿Recuerdan la historia de Pablo cuando apeló al César? Bueno, él era ciudadano romano y ejercía algunos de sus derechos en ciertas ocasiones. Ahora, en contra de las sentencias pasadas por los magistrados u otros oficiales de alto rango, ellos podían apelar al César y por lo tanto iban a ser llevados a Roma para juicio y en este era justo el juicio en el cual se encontraba Pablo cuando escribió las cartas de la cautividad incluyendo a la carta a los filipenses. Número seis, un ciudadano no podía ser ejecutado sin un juicio y no podía ser crucificado excepto por orden del emperador. Número seis, perdón, número siete, tenía el derecho a hacer un contrato legal de matrimonio. Esto viene del diccionario Holman. Ahora continuemos a ver la fundación de las iglesias. Como ya dijimos, Pablo fundó la iglesia de Filipos en su segundo viaje misionero. Por lo tanto, la fundación de la iglesia fue aproximadamente en el año cincuenta. Continuando con el relato en Hechos dieciséis, y el versículo doce, Lucas también nos dice que estuvieron en Filipos algunos días. Le animo a que repase la historia de la fundación de la iglesia de Filipos que se encuentra en Hechos dieciséis. Y ahí va a entender un poquito mejor a los destinatarios de nuestra carta. Y el por qué Pablo dice lo que dice en algunas ocasiones. y el resto del capítulo dieciséis nos relata varias historias referentes a su estadía en Filipos que nos dan algunas de las pistas acerca del contexto histórico de la carta. Primero tenemos la conversión de Lidia y su familia en Hechos dieciséis, trece, quince. Leamos esta historia. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira que adoraba a Dios estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor entrad en mi casa y posad y nos obligó a quedarnos. Aquí cabe notar que no pudo haber habido muchos judíos en Filipos puesto que la razón que se hubieran reunido fuera de la ciudad en el día de reposo hubiera sido porque no había una sinagoga lo cual implica que no habían más de diez hombres judíos con sus familias en la ciudad ya que esto era el mínimo número para formar una sinagoga. Número dos tenemos la historia de la muchacha con el espíritu de adivinación. Esto usted lo puede leer en Hechos 16 16 al 18 número tres tenemos el encarcelamiento de Pablo y Silas en Filipos la referencia es Hechos 16 19 al 26 número cuatro la conversión del carcelero y su familia Hechos 16 27 34 y por último Pablo como ciudadano romano ante las autoridades entonces tenemos que en esta primera visita Pablo se encontró con algunas personas claves quienes posiblemente iban a ser algunos de los oyentes originales de la carta a los filipenses a Lidia quien era una vendedora de púrpura ella era una mujer líder quien representaba la clase alta de comerciantes en Asia vemos que toda su casa fue salva Pablo y Silas se quedaron con ella esto nos muestra que una mujer tenía un rol importante en la sociedad griega número dos tenemos al carcelero romano él representaría la clase media romana de quien también toda su familia fue salva este hombre podía influenciar la vida de los oficiales romanos y número tres tenemos a la muchacha esclava quien era usada por sus amos para adivinación ella representaba la clase baja griega el espíritu de adivinación salió de ella pero no hay prueba de que realmente fue salva pero vemos que Pablo la liberó y ahora ella podía encontrar su propósito y llamado de vida en Jesús en lugar de que tuviera que ser usada por alguien así que los filipenses tenían varias cosas por las cuales estar orgullosos entre ellas tenemos que en Filipos se fundó la primera iglesia en Europa número dos era una ciudad sobre la vía Ignacia la vía Ignacia esta era la ruta principal que conectaba a Roma con el este esta era una vía importante para el comercio y la comunicación la cual trajo prosperidad económica a la ciudad al estar ubicada sobre esta vía Ignacia todos sabrían acerca de Filipos otra cosa que enorgullece a los habitantes de Filipos era el ser ciudadanos romanos y por último estar protegidos bajo el imperio romano y entonces ahí tenemos la forma de pensar en la cual necesitamos introducirnos para poder entender a los oyentes originales de nuestra carta y así poder interpretar mejor la carta a los filipenses artes o o o o o o o o